Yo de la mamá, 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 de la Tanto, otra noche sin ti Otra noche sin ti De otro día que me despierto Y en mi cama no está Y me detengo sin ventas Si lo que yo quiero no se compra Yo no tengo misión, no tengo nada De lo que yo quiero verte De frente, loco tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente Pero los cobardes también sienten Y me falté por la realidad de no tenerte Nunca pensé que me llegara un oponente El que menos pensé fue que a ti te roba el corazón Y es posible que aún estés con él bailando esta canción Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación En tu cama hay un party Y en ese party no tengo educación Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti No me bailes tanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti Y yo no aguanto otra noche sin ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video